El día de hoy a una hora de la mañana, funcionarios de Carabineros con instrucción de la Fiscalía procedieron a la detención de un individuo de mayor edad, el cual fue individualizado identificado como el autor de un homicidio ocurrido en la localidad de Curanipe, sector Trespeña en donde mediante varias puñaladas procedió a dar muerte a otro sujeto joven siendo detenido mientras huía de la localidad, específicamente en la comuna de Cauquenes por un control policial, esto todo con instrucción de la Fiscalía junto con Carabineros se está efectuando el trabajo del sitio del suceso y en horas de la tarde se realizará la autopsia quien dará luces de cómo se produjo este homicidio se espera el control de detención para el día de mañana en la comuna de Chango ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!